Si te vas Solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de misiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Ya fabriqué un millón de ilusiones Ilusiones, prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz, prefiero tu voz Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz AQUÍ�� tu voz Muchas gracias 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 Muchas gracias Gracias